Mi gente vamos a ver este vídeo de Epicroll que se titula la prisión más aterradora del mundo Esto es en Apurimap o Apurimap, no sé cómo se pronuncia, déjenmelo ahí en los comentarios Vamos allá, dejen su like, suscríbanse, ya tu chavo En algún mundo se encuentra una prisión muy terrorífica Aquella persona que ingresaba a este lugar nunca más entendía la libertad Está construido bajo una roca gigante con tan solo un ingreso y una salida Esta podría ser considerado la más aterradora del Perú o de todo el mundo Bueno, bueno, todavía no estamos en el distrito de Akira Nosotros vinimos desde Chayuahuacho Ya estamos muy cerca, unos 5 minutos se podría decir Porque el distrito de Akira se encuentra por allá Detrás de estos árboles Ya estamos casi muy cerca Esta es la carretera que nos lleva hacia Akira Que viene desde el distrito de Chayuahuacho Hemos recorrido un aproximado de unos 30 minutos y ya estamos aquí Y bueno, ahora sí vamos a llegar hacia el distrito de Akira Para conocer Jajacárcel y para conocer ese mismo pueblo también, obviamente Pero antes primero quiero explicarles algo acerca de Jajacárcel para que puedan tener una idea de más o menos cómo es Jajacárcel Jajacárcel se encuentra en las entrañas del distrito de Akira y esta ha sido construido por los españoles para encarcelar a los indígenas Y por qué encerraban a los indígenas Pues hay varias razones, hay varios motivos por el que los españoles sometían a los indígenas a los lugareños que vivían en esta parte de Apurímac Uno ha sido por desobedecer los mandatos de los españoles Otro por no querer trabajar en la modalidad de la mitad en las minas de oro y plata de esta región de Apurímac Pero bueno, todo eso lo vamos a conocer a detalle cuando ya llegamos hacia el distrito de Akira Aquí nosotros estamos disfrutando un poco de cómo se ve este lugar, señores Para las personas como nosotros que no tenemos la oportunidad de viajar tanto como lo hace Epicroll Así que gracias por eso, Epicroll Y estamos a punto de llegar a Jajacárcel Digo a Akira Bueno, bueno Esta vendría a ser la plaza principal de Akira Vamos a irnos hacia el otro lado Bueno, ya estamos en la plaza principal de Akira Y bueno Llegamos amigos, llegamos Bueno, ahora sí Después de unos 10 minutos de recorrido Pensé que eran 5 nada más Después de unos 10 minutos acabamos de llegar a este distrito Denominado Akira Y ahorita nos encontramos justo en la plaza principal Para mostrarles algo de este distrito Como pueden ver Observen por aquí Esta es la plaza principal de este distrito Miren allá, hay una universidad Se ve súper rural el lugar, ¿no? Natural Y se le ve como mucha tranquilidad por ahí Justo en la plaza principal de la Universidad Nacional Micaela Bastidas Filial Akira Nos dice Ingeniería de Minas Y observen por aquí No hay ni una sola basura por aquí Obviamente aquí En la pileta falta agua Pero todo limpio Todo bien hasta el momento Bueno, ahora mismo nos encontramos a una altitud de unos 3.683 metros sobre el nivel del mar Aproximadamente en la plaza principal Y quiero contarles también este pequeño dato Que en este distrito La mayoría se dedican al comercio A la ganadería Y también a la agricultura Como en cualquier otro lugar Y pues ahorita nos encontramos en la plaza principal Y dentro de poco ya nos vamos hacia la iglesia Para conocer el Templo San Pedro Que es un templo colonial de arquitectura española Ya lo vamos a ver Seño, un heladito Ese blanquito que está al fondo ¿Qué es? Esto no había visto ¿Aquí? Ah, sí Ya esto nomás Esto nomás Sí, esto nomás Y bueno, alrededor de esta provincia Hay cuatro templos Que son arquitecturas coloniales Y una de ellas Este es el templo llamado San Pedro Que data del siglo XVII aproximadamente Y el año que se ha llegado a construir este templo Es de 1678 aproximadamente Y vaya que no lo han terminado obviamente en ese mismo año Ni en dos, tres, cuatro, cinco años Si no, ha durado la construcción hasta 1696 Estamos hablando por eso de un aproximado del siglo XVII Y esta iglesia se haya construido ya después de que el Jaja Cárcel se haya construido Obviamente Jaja Cárcel es más antiguo ¿Qué arquitectura más espectacular señores? Fantástica Me encanta como se ve de verdad Buenas tardes maestro ¿Cuál es tu nombre? Buenas tardes mi nombre es Eloy Condori Hualpa Trabajador de la Municipalidad Distrital de Akira Responsable del área de servicios municipales De nuestra Municipalidad Distrital de Akira Se va a arreglar el nombre de Sohria Jaja En la puerta principal Pasaremos nuestro monumento histórico Jaja Cárcel Bueno, ahora sí estamos ingresando a este lugar denominado Jaja Cárcel Para conocer un poco más Y para ver acerca del tema Y también hacerles conocer la historia Del cómo ha pasado anteriormente Qué ha sucedido aquí Toda la historia lo vamos a contar juntamente con el señor Eloy Vamos a ingresar Obviamente ahí hay un letrero que nos dice Puerta de ingreso máxima seguridad Es la puerta que entra al calabozo Más o menos de aquí hasta el otro lado Tiene puertas con tres puertas Y ahora no tienen puertas Pero tres puertas había El área de este patio es de 200 metros cuadrados Esta es una zona de estar de los presos Eso es el patio El calabozo Ahora Este canalito que ves Este pequeño canal Venía de Sohria Pampa Venía agua Venía agua antes De aquí Observen por aquí De aquí Interesante está esto señores En toda esta parte los presos estarían sentados Y una pregunta maestro Esta agua que venía También utilizaban para beber Para ambas cosas Esto es el hueco Que alcanzaban Solamente a los presos De ahí pues Botaban Alcanzaban A los presos A los familiares Solamente por esta ventanita Nada más Por esta ventanita Por este huequito El calabozo de varones Estaba con puertas de rejas también Allá está una puerta Allá se salaban las puertas Se cerraba solito Este calabozo de varones Tiene tres celdas Tres celdas Primera, segunda y tercera Qué barbaridad señores Entonces En la primera Eran los Los delincuentes Los abejeos Que tienen Más problemas Problemas leves Leves nomás En la segunda Es lo que tenía más Ya problemas Fuertes Ya En la tercera Ya fue Este celda Casos extremos Ya está totalmente Graves Ya el que tenía más problemas Ya Los famosos Ya delincuentes Sí, ahí está Estamos en el calabozo De varones En la primera celda Acá Como ves Estos huequitos Es lo que guardaban Sus cositas Los presos Es esta base De cidad Esto es lo que han hecho Los españoles Todo esto Entonces Ahí están Están viendo Los huequitos Y todo Y lo que guardaban Sus cosas Los presos Ahí está todo Ahí guardaban Sus cosas Los presos Los utensilios La segunda celda De los varones Estamos pasando Estamos en casa Bueno Esto vendría a ser La segunda celda De los varones La segunda celda Acá estaban Los presos De De Guau Por la oscuridad No se puede apreciar Absolutamente Nada Poquito Nada más Que tenían problemas No tanto Problemas a medias Que tenían También tienen Guauquitos Para guardar Las cosas Observen Por aquí El suelo Bueno Es húmedo Aquí se han usado Un chorrito de agua Y el piso También Obviamente Y miren Como es el que han tallado Todo este sitio Miren Puso y cincel Seguramente Es por eso Que aquí Hay marcas Guau Yo me imagino Los presos Lo difícil Que la pasaban En esa cárcel Por lo menos Los presos de ahora Tienen cama Comida A los presos Le dan de todo En este tiempo Señores Este es un espacio Muy muy reducido Y vaya que Es Muy interesante Y me parece Que Por aquí Hace demasiado Frío El frío El frío es El frío se siente Más aquí Y La falta de oxígeno También Es mayor aquí Y no sé Si logran Escuchar el eco Esta vendría Ser la última Sala En donde Estarían los presos Obviamente Como pueden ver ¿Y esto qué es? Aquí Morían Los presos Ciencias Que morían Aquí Aquí Adentro O sea Los presos Se han Morían Aquí Y se han Enterraban Ahí Aquí En esta cueva ¿Qué? Morían Ahí Lo enterraban Ahí mismo Increíble Señores Morían Y ellos De aquí ¿De aquí Ya no salían Alguien Que entraba Aquí Ya no salía Se moría Alguien Lo enterraban Ahí Pero ¿Y el olor? Eso está Súper Espeluznante Señores Se quedaron Aquí Pues dice Que se enterraban En esta parte Bueno Es un pequeño túnel No sé hasta dónde Puede llevar En estos momentos Nos estamos desplazando Hacia el tribunal De justicia Que está muy cerca De aquí Y ya lo vamos a ver Y también Les va a contar Algunos datos De ese sitio Es la oficina De Alcaidía Alcaidía Sí Este local Funcionaba Como mesa de partes Y acá llegaban Todas las documentaciones De los abogados Del presidente Constitucional De acá Entonces de acá Se emitía A las autoridades Algunas denuncias Todo eso Llegaba aquí Todas las denuncias Todo trámite Llegaba acá A este local Eso se llama Me sorprende muchísimo La puertita Lo pequeña que es No entiendo Por qué la hacían así Pero Interesantes Local Alcaidía Alcaidía No es alcaldía Alcaidía 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 La Inquisición Tribunal de Justicia Allí hacían La Santa Inquisición Esto es La gradería Natural Que hay en La Santa Inquisición Tribunal de Justicia Acá Funcionaba Esta sala Funcionaba Las autoridades Como presidente Juez Abogado Y los Acá es lo que Solucionaban A los Problemas De los delincuentes Los religiosos Pasaremos Digamos Esto es un lugar Como Como ahora En la actualidad Hacen como la audiencia Guau Guau Abogados Miren Los asientos De roca Todo Super rural Super de roca Allá adentro O sea Increíble ¿No? Juez De la delincuencia De la corrupción Todo eso Que son En esta parte Y como pueden ver La construcción También A base De Sillar A base De Sillar A base De Sillar Es eso Ok El señor dice Que esto es A base De Sillar Como que si fuera Cemento Vamos a ver Que significa Sillar Dice aquí Un sillar Es una piedra Labrada Por varias De sus caras Generalmente En forma de Paralepipedo Y que forma parte De los muros De sillería O sillería No sé Los sillares Suelen tener Un tamaño y peso Que obliga A manipularlos Mediante máquinas A diferencia De los Mampuestos Que como su nombre Indica Se ponen a mano Bueno señores Ya ahí escuchamos Que es el sillar Yo no lo sabía Pero ahora lo aprendí Y ya desde aquí Si decidía Si una persona Iba a la cárcel O le perdonaban Claro Acá ya Decidían Si todo solucionaba Si no Si no solucionaban Regresaban Al calabozo De marones Pero Wow Aquel delincuente Que no hablaba Que no Se no avisaba Todos los problemas Acá lo colgaba Ahí está el hueco Que están viendo Si Está el hueco Por aquí Si hay un hueco En el verano Hay un hueco Y ¿Qué es lo que se ha Lo colgado? Acá lo colgado De su mano De su cuello Colgado Y encima Está viniendo Un reato Un mazo Ya amarrado Y lo que Lo han castigado Acá Pero Todos los delincuentes Un castigo de hablar ¿A chicotazos? Si Es lo que Con 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 Están escuchando Señores Como castigaban A los presos Para que hablen Para que suelten Increíble ¿No? E invitarlos también A cada uno de ustedes Para que puedan visitar Este monumento Llamado Jaja cárcel Y estoy seguro Que los va a encantar Y para llegar a este lugar Pues desde Cusco Les va a tomar un aproximado De seis horas Pues con Google Maps Pueden llegar tranquilamente Ponen Akira Apurímac Y ahí les va a salir Toda la información Para que puedan llegar Y de igual manera Desde la ciudad de Abancay También obviamente De la capital de Apurímac También es un aproximado De seis horas Para llegar Hasta este pueblo Tan maravilloso Que guarda Mucha historia Y observen por aquí Ahora estamos En las encimas Del Jaja cárcel El distrito de Akira Se encuentra por allá Desde aquí se observa Esto es como un mirador Y Espectacular Pero full señores Esto es algo histórico Sorprendente Me gusta la manera En que el señor Explica todo Muy bien por eso Porque se le ha quedado Grabado ahí Al señor Esa historia Tan sorprendente De cómo se manejaba Esta cárcel Y como pueden ver Esto vendría a ser Todo el cárcel Este es el asiento De la policía De la sentinela Es de una persona Que cuidaba Que vigilaba Todo este sector Si cualquier intruso Venía O cualquier problema Que pasaba Pues desde aquí Observaba Todo de lo que pasaba Allá abajo En Jaja cárcel Y no solamente En Jaja cárcel Sino también A todo el exterior Obviamente Y ahora Mientras que ha dormido Acá La sentinela Se ha escapado El aulico El aulico Mientras que dormía Aquí La sentinela Se ha escapado Por allá Salían de aquí Las autoridades O el presidente Y por aquí Tomaban el sol Salían acá Y tomaban sol Acá Hacer una pequeña pausa Para hacer eso Aquí en el distrito De Akira La gente ¿A qué se dedica? Acá en el distrito De Akira Nos dedicamos A la ganadería Y a la agricultura Ganadería Y agricultura Así es Ambas cosas Sí El comercio También También hay comercio También dedicamos Comercio Comercio Y algunos por ahí Al transporte Obviamente Acá en este distrito Aquí antes funcionaba La feria dominical Y a este distrito Venían de toda parte Y la primera feria dominical Acá Se instalaba Venían desde Japamarca Desde Mara Desde Tamuama Desde Chaluacho Increíble ¿No? Señores De verdad que muy bonito Estas cosas Las historias Que está diciendo El señor Es sorprendente Venían de todas Las comunidades Acá en el centro De la feria dominical Mejor feria Oropicuaria Antes era La plaza de armas ¿Y por qué lo llaman Akira? ¿De dónde proviene Ese nombre de Akira? Bueno antes Los españoles Llegaron Pues este En busca de Mineral Que es oro Acá En Akira Acá En aquí Entonces le decían Aquí Aquí los encontré Y los españoles Se han bautizado Con el nombre de Akira ¡Wow! El oro Los españoles Cuando vinieron Dijeron Aquí era Por eso Con el nombre de Akira Se ha bautizado Y bueno amigos Gracias por haberme Acompañado Hasta esta parte Qué bien ¿No? Aquí era Y por eso Se quedó Con Akira Qué bien Antes del video Agradezco A cada uno De ustedes No olviden De suscribirse Al canal Y también Seguir a la página Aquí les voy a dejar Es gratis Obviamente Y pues bueno Hemos conocido Un poco De este distrito Denominado Akira Ahorita nos encontramos En el mirador Como pueden ver Seguramente En el próximo video Nos vamos a ver En este departamento O en otro lugar Pero los vamos a ver Así es que Desde aquí Paso a despedirme Y también agradecer Al señor Eloy Condori Que nos ha acompañado En esta travesía De Akira Así es que Sin nada más que agregar Nos vemos En un próximo video Saludos Para todos Bueno señores Por ahí vimos Otro espectacular video De Epicroll Vayan al canal Y siempre déjenle Su like De parte mía De Chenekou Es increíble señores De verdad Que uno aprende Demasiado Sin tener que salir De tu casa Miles de culturas Diferentes En el planeta Pero lo que me doy cuenta Es que en Perú Te encuentras Absolutamente De todo señores Yo creo que hay Miles millones De peruanos Que no conocen De este lugar De Akira La cárcel Que no acaban De presentar Estoy seguro señores Entonces Así que tú Como peruano Vuelvete turista De tu país Que hay demasiadas Cosas hermosas Señores Hasta aquí el video Deja tu like Suscríbete Y por favor Compártelo Que es muy importante Que ya tu chavo Esto es Jenny Cole Chau Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video